Sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos acá, pues ya en casa de Don Eber y de Doña Glendi y pues el día de hoy acá está Otilia a mi lado y allá está Helen Hola y acá está Eddy Hola Hola Sí, el día de hoy pues, como se dijo en el anterior video, verdad, que se iba a estrenar acá la esposa Doña Glendi ya que Doña Glendi pues dijo que iba a preparar esto y que nosotros vamos a picarlo y ahí va a cocinar Eso A ver qué A cocinar nuevamente Doña Glendi está nerviosa, dice ¿A que sí? Sí, está diciendo que está nerviosa, dice, porque como nunca había tenido ella estufa y pues gracias a Dios, verdad, que le dieron su regalote de cumpleaños Sí Ahí está Uno se siente feliz, va Ay, sí, ay, también cuando me dieron mi esposa también yo me sentí muy feliz Yo lloré, va No me acuerdo No me recuerdo porque Ah, fue una suscriptora que se comunicó conmigo, verdad Ah, sí Bueno, le pusimos moña Ah, sí, le pusimos una moña La del moño colorado ¿Quién no se va a alegrar con grandes regalos así? Sí Sí, llora de felicidad que le regalen algo así porque esto no es nadita barato acá Ah, Dios Qué caro Y muchas personas la sacan por pagos Por pagos no sacan las cosas entonces Qué bendito La estufa no es muy cara pero ya con todo el kit, con las mangueras y cilindros ya sale casi el mil que sale Pues solo las estufas creo que 4 o 5 Ah, pero solo el cilindro vacío cuesta 300 Ajá Y algo sobre el cilindro no cuesta 400 300, igual como nos babosearon hoy también Ah, pero este, sí, un ejemplo, para uno pues de que no tiene, o sea, con el trabajo que uno No, sí, eso es verdad, o sea, para... No, pues sí, es que para uno que no tiene 400 y resto es bastante Como nos babosearon hoy Con el cilindro Ajá, yo dije Qué susto Dimos que subió No, no estamos sin nada dijimos Ajá Y a mí ahora dijimos, vamos a otro lado Y yo dije Lo que pasa es que ustedes dijeron que querían con gas No, la persona nos entendió que queríamos sin gas Completo, ajá Un cilindro completo Por eso les digo, o sea, pues completo el gas y el cilindro No, no, solo el cilindro Solo el cilindro Porque me dijo, solo el cilindro vacío El cilindro vacío vale 300 Ah, dije No, pues nosotros lo queremos lleno, dije yo, solo el gas Solo el gas Todo el gas vale $135 Ya subió el gas Aquí está Doña Glendi Bueno Doña Glendi vamos a estrenar su estufa Sí, así es, muy feliz Ahorita vamos a comenzar el movimiento Sí, ¿verdad? Así es, gracias a Dios, ¿verdad? Que te bendición Bueno, prenda Doña Glendi Aquí vamos a A picar nosotros el tomate, la cebolla Ahí están las chicas filas y los chicos también No tiene tomate Hazte que yo voy a hacer el fresco El fresco, solo que hacerte para acá Y por favor que me pegue la claridad del sol Yo acá estaba, pero de acá me mandaron para acá Y vuelvo otra vez A lo mismo A lo mismo Vas a preparar un fresco entonces Naturalito Ajá De limoncito Ah, sí Y Eddie, ya te adaptaste al grupo, ¿verdad? O todavía te está costando Porque sinceramente yo cuando entré a mí me costaba, ¿verdad? Sí Ajá, me costaba adaptarme y todo eso, ¿verdad? Pero fíjate que yo siento que ya me adapté bastante Pero de igual manera siempre hay comentarios que me faltan ciertas cositas Ajá Pero acá estamos para seguir aprendiendo Ahí sí que uno nunca deja de aprender Sí Y Helen Ajá ¿Qué hice yo? No, si ya se está adaptando al grupo Pues la verdad es que yo siento que ya Pero yo no sé, las personas tal vez van a decir todavía le falta un poquito O sea, no sé Pero yo siento que ya porque con todos ustedes ya me llevo súper bien Y pues ya, ya sé conversar más Desde detrás de cámaras y acá en frente O ya no me chiveo como antes o como la primera vez Ajá Ay, que la primera vez sí me ha costado bastante Mmm Pero acá todos aprendemos Sí, pues Porque yo aprendo de usted, va como de que usted trabaja No, estoy aprendiendo Yo lo que aprendí de Chavo es hacer fresco, fíjate que yo Ajá, sí, es cierto Yo no hacía fresco Así dijo Así sinceramente, yo no hacía frescos en mi casa No No, pero ahora que estoy acá tengo que hacerlo Ajá Pero sí, ya A mí el más de fresco que más hago es el de Tamarín ¿No va a ser quien es divina? Ah, el de piña con melón así Ajá Eso era lo que hacía Eso es lo que hacía Así dijo Y me salía y dio Ay, oye La mera uva Ajá Le preparamos un caldo Y dijo él, voy a preparar un fresco Dice para don Manuel Dice Extraño a Chavo, dice Porque él es el que me enseña a hacer los frescos Dice Ah, sí Gracias Yo no sabía que le habías enseñado Hasta aquel día Por fin hago falta de un lado Yo creo Por eso sí va Por eso sí Dice ¿Alguien dijo que te extrañaste? Por fin Sí, yo no te extraño Sí, bueno, ahí está doña Glendi Dale, doña Glendi Vení, ve todo lo que está haciendo ahí La estima, ¿verdad? Ay, Dios Chilla Pau chica doña Glendi Qué chilla Ajá Sí, ya se enseña Sí, mire, ya comenzó a herber Eso ya Y eso, soltó grasa, ¿verdad? Sí, soltó grasa Ah, bueno ¿Qué es lo que va a cocinar, doña Glendi? Cuéntenos ahí Cuéntenos ahí Cuéntenos a los escritores Tomate, cebolla Y huevito Ah, así es Sí, así es Cuéntenos a los bigotes Así es Está bien, doña Glendi ¿Cómo está el agosto? Sí, ¿verdad? Ay, qué rico se mira Sí, sí, así es ¿Cómo huele? El chamois tiene hambre Sí, porque prueba que se siente rico Ahí está ¿Y cómo vas? ¿Come fresco ya casi? Ay, Dios, esto ya está agarrando color, ¿verdad? Y todavía no tiene limón ¿Qué es lo que sé? Sí, pues para abajo Déjame ver No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Es que me dio ilusión porque ahí antes el Manuel no fue a preguntarle amablemente, pero es que, como yo sabía que vos ya le habías enseñado, entonces, ¿por qué me voy a preguntar? No, yo no sabía. ¿No dijiste que Chamo te estaba enseñando? Sí, pero yo solo con ver. No es que Chamo me dijo mira si se hace. Yo solo miraba como él lo hacía. ¿En los videos? Ajá, siempre pedía ayuda. Siga viendo. No, pero es que la cantidad a veces no tiene nada que ver. Solo es a probar si ya está. Fíjate que yo no sabía también. Porque yo digamos que si hago un fresco de tamarindo va. Primero echo el tamarindo y luego le echo azúcar. Y así. Pero luego fui aprendiendo que primero se endulza el agua. Yo miraba ahí tutoriales en Youtube. Así como aquí el limón iba primero verdad. No, no. La azúcar. La azúcar, primero hay que endulzar el agua. Ajá. Si echamos el primero el limón que pasa. No endulza. Con una arroba así. Es como el cuento de Youtube. Como se prepara arroz con leche. Bueno. Aquí sigue Doña Glendi. Vele Doña Glendi. Cuidado porque ahí el abuelo no está brincando. No quiere salir ruyendo. No quiere ser comido. No quiere ser comido. No quiere ser comido. El tomate tambien. El tomate tambien. Echamos el agua. Es rico si Doña Glendi. Yo abre ya. Yo abre ya. Ya pues no solo comer. Se le antoja a uno. Ah si. Y Doña Glendi ahorita va a llegar. Son los huevos. Si así es. Que rica comida Doña Glendi. Si. Delicioso vamos. Con comida de rico. Ah si. Ah si. Ahora va a cocinar mas seguido en su estufa Doña Glendi. Ya. Pero igual va que. Siempre voy a utilizar la leña. Porque. Aquí solo para hacer así como esto. Como esto va. Ah. Si. Así como cocer maíz. O digamos hacer un pepeán. Si vienen familiares. Tiene que ser en la cocina. Ajá. De leña va. Si así es. Esto es solo para. Hacer una cosa así rápida. Porque si no. Imagínense tan caro. Ajá. Como hacer café también aquí. Si. También se puede va. Si. Está carísimo y. Vamos a poner la cosa de frijoles aquí. No pues. Porque me voy a hacer el cilindro acá. Si no hay cosas. Ajá. Solo cosas así. Salgan rápido. Ajá. Así es. Un saludo ahí. A cada uno de los suscriptores. Verdad. Y a cualquiera persona que va a ver este video. Ajá. Que Dios me lo bendiga siempre. Verdad. Porque. La verdad que. Estoy feliz. Si. Así es. Cuando recibimos la noticia Doña Glendi. Ja. Nosotros nos pusimos bien contentos también. Ajá. Porque. Si uno se pone feliz. Así es. Así es. La verdad que uno. En esas cosas así. Verdad. En sorpresas. Pues uno se queda hasta sin palabras. Que uno no haya ni que decir. Ajá. Y aquí vamos a estar disfrutando de lo que estamos preparando. Exacto. Así es. Y ya está aquí Don Ever también. Hola. Ya estrenamos la estufa Don Ever. Sí. Y ahora está bien estrenadita. Ya tenemos hasta comida ya. Ya que sí. Sí. Ajá. Ya vio a Doña Glendi. Es pila. Sí. Ya está. Mi esposa es bien pila. Esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Ajá. Buena para cocinar. Sí. Sí. Está bien. Buen provecho entonces. Gracias. Ahí. Le preparan la limonada también. Ajá. Bueno. La limonada. Le ganamos alimentos. ¿A que sí? La frica de limonada. Es limonada. Por eso vamos. ¿Limonada como es? Ahí está. Limonada. Bueno entonces así nos vamos a despedir de este video. Y así fue este video estrenando la estufa de Doña Glendi. Verdad. Y nos vemos en una próxima. Adiós Estelita. Buen provecho. Gracias.